20 de julio del 2024, 214 años desde aquella icónica pelea por el florero de Llorente, vamos a ver de qué se trata y por supuesto quiero que veamos juntos este evento conmemorativo que se realizó acá en el municipio de Andes. Pues hombre, la verdad es que Colombia es una patria hermosa, tenemos un territorio maravilloso, tenemos una cultura, unos paisajes, una fauna, una flora, tenemos un clima maravilloso, tenemos una fe inquebrantable y eso es lo que nos hace sentir orgullosos nosotros los colombianos, una raza pujante, una raza que a pesar de todas las dificultades hemos salido adelante, hemos transformado los territorios y eso es lo más bonito, de que nosotros tenemos un país hermoso que hay que cuidar, un país que tenemos que proteger y entre todos, unidos, solidarios y disciplinados, vamos a sacar esta patria hermosa adelante. Lo ocurrido el 20 de julio se resume a la historia de un florero en la plaza de Bolívar en Santa Fe de Bogotá, ¿será que los colombianos saben de qué se trata? Sí, sí recuerdo lo del florero de Llorente y todo, pero no, recuerdo que hubo una pelea por malentendidos, pero no recuerdo más allá del todo. Ese día, ese día fue lo del florero. ¿Qué recuerda del florero? El florero fue un despiste, un señuelo, para generar esa revolución que necesitaban tener los nativos de acá de Colombia, que necesitaban independizarse de la colonia española. El incidente ocurrió cuando José González Llorente, un comerciante español, se negó a prestar un florero a Luis de Rubio y a su hermano Antonio Morales, un criollo. Llorente criticó verbalmente a los hermanos, lo que provocó una disputa y una reyerta en la que el florero se rompió. En el acto protocolario en el parque principal de Andes se hizo un minuto de silencio a los héroes caídos. Y de igual manera se homenajeó a la fuerza pública y a un andino veterano de la guerra de Corea. Yo me siento colombiano, orgulloso de ser colombiano, porque yo estuve, el señor me favoreció en muchas cosas. Yo estuve en partes muy lejas, muy lejas y peligrosas también, pero gracias a mi Dios nada me pasó y aquí estoy en mi tierra. Gracias.